$100,000 pesos, $100,000 dólares, a mí me llevamos a la telecha, yo lo he relevado, a la telecha, con la pantalla y $3,000 pesos. ¿Cómo usted ve la seguridad aquí en esta ciudad? No, no, la seguridad está muy pésima. La mala, la mala, la gente ha grito, aquí hay demasiada gente, demasiado de la gente. Permiso. ¿Y de qué manera ellos lo llevaron el carro? No sé, no sé, porque él tenía su seguro puesto y lo prendieron, porque yo tenía mi llave y todo. ¿Qué tipo de vehículo es? Toyota Corolla 97. ¿Qué color? ¿De las rutas qué? Ah, porque era de trabajar. ¿Qué llamada ustedes le hacen a las autoridades con esta ola de atraso y robo? ¿En cuánto está valorado el carro? ¿En qué calle el carro lo llevaron? En el supermercado el tesoro. ¿Dentro del parque? Dentro del parque. ¿Dónde está ubicado ese negocio? Pablo, vea que críe la moto. ¿Qué le dijeron la seguridad a ustedes de allá? No, ellos los empleados, ¿por qué no dijeron que ellos no se hacen responsables a la pedida de ellos? No, no, no. Ok, el nombre suyo es? Juan Polanco. Gracias.